Música 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 Cuidado, cuidado, no te se ve mucho, cuidado Miente Hay un sniper justo aquí en nuestra línea Está muy lejos, está muy lejos Y viene otro tirador Más por aquí, haced lo que digáis Pero tenemos que movernos Por detrás Música 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 Vale, uno menos Vale No, no, queda uno, eh, queda uno No, deja de apuntar Chicos, voy, eh Voy Buena, buena, buena Eliminado, buena ¿Sí? Sí Tenemos a dos bajos, eh Ok, a tu tope La cámara está de pica Ahí, dos Sí, uno más Sí Queda otro, queda otro Equipo 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 Vale, equipo Dos eliminados arriba Vale, equipo Equipo